Yo sé que esta canción se la saben, la conocen, así que vamos a cantarla todos juntos, sale para todos ustedes eso que dice así Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habré corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mal, pero de ahí lo malo, que no fui correspondida Te perdiste del enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenadas, pero con su propia voz Te perdiste del catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año lejos Te perdiste de lo que no encontrarás En ninguno te vuelvo a olvidar Te perdiste del catorce de febrero Te perdiste del catorce de febrero Pero con su propia voz Te perdiste del catorce de febrero Te perdiste del catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año lejos Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste del catorce de febrero Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso para mí!